Hola que tal como estan? Mi nombre es Gabriel, bienvenidos a un nuevo videotutorial hace muchísimo tiempo que no hacía este tipo de videos, ahora vamos a ver como pasé de esta foto a esta foto solamente agregándole pequeños pequeños detalles, pequeños detalles para que esta foto se vea muy bien y sé que a muchos de ustedes, que tengo bastantes amigos que se están dedicando a la venta de productos ya sea de comida, calzado, ya sea de no sé, cualquier artefacto o también bebidas como va a ser el caso de este video y esto les puede ayudar bastante, así que espero que les guste este video y empezamos Para poder empezar con todo esto, primero vamos a ver los materiales En este caso va a ser una botella de vino, una botella de vino y el cual hay que observarlo bastante porque tiene algunas impurezas por fuera, el cual hay producto, algunos stickers que pueden incomodar Después para la fotografía es necesario una mesa que tenga algo rústico, que se vea relieves de madera Hace muchísimo tiempo vi en mi patio una silla de madera pequeña, pero que está recontra soleada y esa vamos a rescatar para este video Luego tenemos la luz, la luz es muy importante, muy importante tener una luz que nos ayude a iluminar y así poder manejar nosotros mismos cuanta intensidad de luz queremos En este caso yo voy a usar una luz LED que tiene 120 foquitos LED dentro de su estructura y lo pueden encontrar en el mercado de volumen, pero no es necesario En caso de que no tengan esto, pueden hacerlo con el flash, la linterna del celular No hay ningún inconveniente, es más, hasta es de bajo costo, por así decirlo No les va a costar mucho pedir prestado a algún familiar que esté ahí en casa y poder usarlo como iluminación Luego van a ver cómo vamos a iluminar para que se vea bien Posteriormente tenemos la decoración para la parte del fondo Mi pared es blanca, blanca y la vamos a iluminar con estas lucecitas que colocamos en Navidad Yo la coloco en mi fachada y la rescaté también, la rescaté para este video y me va a servir bastante para decorar y darle ese toque rústico ese toque de una camiña, de un lugar donde venden comidas rústicas y bebidas y vinos como que vea ese aspecto Bueno, en mi mente tengo esa fotografía Hago una vista de cómo va a quedar, pero vamos a ver Luego tenemos un trípode El trípode es muy importante Yo les recomendaría que se compren un trípode pequeño de esos de 10, 15, 20 soles que lo encuentran en el mercadillo, que lo encuentran en la calle o ustedes ven, ¿no? Ustedes ven donde hayan visto cómprenlo, se los recomiendo porque les va a servir para este video, para esta foto o para próximas fotos que ustedes quieran hacer La estabilización es muy importante para que la foto salga bien, bien enfocada y no se vea medio aburrosa Les va a ayudar, porque una vez con la mano tiembla Pese a que los celulares actualmente ya vienen con una estabilización pero es mejor asegurarnos con estos trípodes Yo en mi caso voy a usar un trípode que me costó alrededor de 120 20 soles y esto me va a ayudar Bueno, aparte que me sirve para esto Lo puedo usar para video y para infinidad de cosas que me sirven en algunos trabajos Pero en su caso de ustedes no es necesario Si es que tienen el dinero, cómprenlo Es una muy buena inversión, pero en el caso de que no Cómprense estos trípodes pequeñitos que les va a servir para bastantes cosas Ahora sí vamos a empezar con el primer paso Para esto vamos a revisar la botella Si nos damos cuenta, tiene algunas impurezas En este caso tiene sticker Sticker de sofra talna, en el caso de esta bebida Y la vamos a retirar porque ese sticker incomoda para la fotografía Como están viendo a continuación Deben estar viendo cómo está quedando la botella Le pasan un trapito mojado y ya queda sin ese sticker Obviamente no tienen que tocar No tienen que tocar el sticker principal de la botella, de la marca Ya para colocar las luces, esas de navidad Que van a ir en el fondo de la fotografía Vamos a colocar dos escobas Bueno, en el caso mío yo voy a improvisar con dos escobas Porque quiero que ustedes también puedan imitarlos Sin tanto material profesional Sino con materiales que encontramos en casa En este caso son dos escobas Y encima de eso vamos a colocar Lo que es las luces de navidad Pueden colocarle cintas O pueden colocarle clavitos Pequeños O por último Dos personas familiares que tengan ahí Que los apoye sujetando uno de cada lado Para que tengan de fondo Esa luz LED La luz LED que estoy usando Tiene distintos modos Pero si ustedes van a tratar de hacer lo mismo Obviamente tienen que colocar en un modo En el que no se... En el modo en el que la luz sea continua Es momento de colocar el trípode Vamos a colocarlo a una distancia prudente Y a continuación vamos a colocar la cámara Y probar en qué parte queda bien colocada el trípode Si es un celular el de ustedes Colocan encima del trípode Pueden colocarlo al ras de la mesa O si es que ya no tienen ese trípode Pueden colocar algunos libros O cajones, cartones, etc. Para que su celular no se mueva Y le colocan temporizador dentro de las opciones En mi caso estoy usando el trípode Y vamos a estar moviendo Hasta encontrar el punto exacto Que creo yo que es conveniente Para la fotografía Quedaría más o menos Más o menos quedaría así La fotografía final Ahora vamos a apagar la luz Y así más o menos quedaría con la luz apagada Si se dan cuenta se ve separado del fondo Esas luces del fondo nos ayudan bastante Para que se vea una profundidad Entre el objeto y el fondo Eso nos ayuda bastante Y ahí viene el punto Donde tenemos que usar la luz de técnica O si no el flash de su celular Que ustedes estén usando La luz que van a manejar No la coloquen frontalmente Frontalmente al objeto Sino de manera diagonal Es decir a unos 45 grados Ya sea del lado derecho Ya sea del lado izquierdo Pero unos 45 grados más o menos Para que se note Esa lucecita del borde de la botella Y le dé un aspecto bonito Un aspecto de que esté iluminado Y también esto ayuda Que se vea una separación Entre el objeto principal Y el fondo Y aparte Aparte nos está ayudando bastante La luz de atrás Para darnos esa profundidad Esa separación Eso es muy importante No la tomen de frente De manera frontal No coloquen la luz Sino simplemente colocarían La cámara Flash Click Boom No se vería bien Así que mejor Pueden colocarlo A unos 45 grados Y quedaría muy muy bien Y así sería la foto En mi caso Sin edición Sin nada Quedaría así Si se dan cuenta No queda muy bien Lo que es la mesa La mesa Pero en el caso De que ustedes tengan La mesa correcta Y hacer el color Más cafecito Porque en mi caso Está soleado Ya pueden subirlo A su red social Si quieren meditarlo Pueden pasarlo A cualquier aplicación Que tengan en su celular O en computador Solo mueven un poquito Lo que es el brillo El contraste Y con eso quedaría perfecto En mi caso Lo voy a procesar Con Lightroom Para poder cambiar Un poquito El color De la mesita De la silla de textura Que no ha quedado muy bien Yo les recomiendo Que se descargue La aplicación Lightroom Móvil Que está en el Play Store A su celular Les va a ayudar bastante A editar Si no saben Cómo editar Esa fotografía En Lightroom Pueden ver un video Que tengo acá De hace un año y medio Dos años Me parece Que subí un video Pueden verlo por ahí O por acá No sé O de todas maneras Voy a dejar el enlace En esta publicación Así que Un abrazo Cuídense Y recuerden cumplir Con los protocolos De seguridad Sobre todo Es por su salud Por la de su familia Y por los seres Y por los seres Que ustedes quieren Chao Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo